¿Y cuál será su agenda? Bueno, vamos a recibir a legisladores en Veracruz, van a llegar legisladores de Estados Unidos el domingo 19, vamos a tener una reunión en Veracruz, Puerto, se van a tratar varios temas, vamos a tratar tema migratorio, el tratado, seguridad, básicamente, vamos a tratar varios temas con ellos, vienen senadores y representantes, vienen alrededor de 10 o 12 senadores, vamos a tener esta reunión, van a estar medios de información abierta en San Juan de Ulua, esto es el día domingo.